Es un premio llamado José Luis y Fuente Lemus y es un premio otorgado para los biólogos de la Sociedad Mexicana de Biólogos. Por primera vez nos están tomando en cuenta un poquito los biólogos que no estamos en la parte académica, digamos, en la parte escolar, haciendo investigación, más bien ya los biólogos que estamos un poquito fuera de ese rubro, como es la parte empresarial, que no tiene mucho que ver con lo académico. Entonces es un sentimiento muy agradable que ahora los biólogos que tienen ya mucha carrera en esta parte académica, pues ya nos llamen a nosotros biólogos, digamos, de la parte productiva. Nuestra empresa se llama Fungiterra, estamos en Ixtlahuaca, muy cerca de aquí de Toluca. Es un proyecto ya de 10 años. Nos dedicamos al cultivo, al manejo de hongos comestibles y medicinales. Y fue una idea, un proyecto que surgió precisamente en la Facultad de Ciencias en los últimos semestres de la licenciatura. Nosotros producimos alrededor de 12 especies de hongos comestibles y medicinales. Entre los cuales está shiitake, nokitake, ganoverma, melena de león, foliota adiposa, hongos que estamos domesticando, como es el agaricus fisuratus, que es un champiñón de sabor almendra. Entonces son productos muy buenos. Y además de hongo fresco, también tenemos hongos de valor, productos de valor agregado, como sopas instantáneas de hongos. También tenemos la parte funcional, extractos de hongos medicinales, cápsulas. La parte cosmética, también tenemos cremas, pomadas y jabones. Entre otros productos, como selección de hongos deshidratados y conservas de hongos. Entonces tenemos una buena variedad de productos y poco a poco hemos estado entrando en los paladres de las personas en el Estado de México y en todo México en general. Y nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Estamos ahí a la orden a todos ustedes. Para cualquier duda pueden hacer visitas a planta. Tenemos nuestras instalaciones abiertas cuando gusten. Es una opción muy buena. El emprendimiento es una opción muy buena para autoemplear y también para generar empleos a los colegas. De hecho, en nuestro proyecto tenemos personas, biólogos también, que están colaborando con nosotros, que acaban de salir de la carrera y están con nosotros. Personas que también son de la misma capacitación que nosotros. Y caray, es un orgullo, en realidad, poder hacer eso por nuestros jóvenes y obviamente también por nuestra universidad. Somos UMX.